Vamos a enviar un saludo muy cordial ahí para mi copa, José Robles y Kiko Mesa, que no pudieron venir, pero un saludo cordial para ellos, con el Pilar, ahí le va, dice... Vamos a enviar un saludo muy cordial, donde alguien me quería, por los ricos que vivían, 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 por los ricos que vivían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!